La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¿Están ya borrachos de amor nosotras? Sí. Esto es la sexualidad femenina. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Sí? ¿Qué? Aquí están las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo y Clemón Stronis. He traído un trocito de un libro, otro libro de menaza. ¿Pero este hombre cuánto escribe? Sí, tenemos muchos recursos con él. Freud y Lacan Hablados 3, Duelo y Melancolía. Y traigo, como los otros días, un parrafito elegido especialmente para vosotros. Hemos perdido casi todos los ideales. En esta parte del siglo hemos perdido todos los objetos amorosos. Porque si usted era de derechas, ya no puede haber más revolución de derechas. Y si usted era de izquierdas, ya no puede haber más revolución de izquierdas. Y si usted era cristiano, ya no puede haber revolución cristiana. Y si usted era verde, le van a terminar metiendo un árbol por el culo. Pero no hay revolución del obrero. No hay cristianismo, no hay feminismo, fracasó del feminismo. Por lo tanto, no le demos más vueltas. Estamos deprimidos y históricamente hablando. Ahora van a hacer una guerra. Están por hacer una guerra. Nos quieren convencer que los chicos norteamericanos son más lindos que los chicos iraquíes. Y nos van a convencer de eso. Estamos todos convencidos. Es decir, ya existe. Somos todos racistas. Nos hacen creer que existe lo bueno y lo malo. Que hay seres humanos que merecen el castigo y hay seres humanos que merecen la gloria. Estamos deprimidos. Nos han quitado todos los valores. No tenemos cómo sustituirlos. Freud nos dice. ¿Qué le pasa al melancólico? ¿Por qué el duelo es normal y la melancolía es patológica? ¿Por qué el melancólico no puede sustituir? No puede sustituir. El duelo, situación del duelo, nos explica. Se murió el ser querido y yo puedo creer que todo es gris. La realidad es gris. Todo es gris. Pero la vida me va mostrando que el objeto amado no está en la realidad. No está en la realidad. No está en la realidad. Y entonces yo voy aceptando. Yo soy una persona. Voy aceptando que no está en la realidad. Entonces, despacito, voy conociendo a una persona. De golpe veo que alguien se ríe como ella. Ya empecé a cambiar. Ya empecé a sustituir. Es decir, ¿qué me saca del duelo? Un enamoramiento. Así de sencillo. En la melancolía, no. No tengo la capacidad de sustitución. Tengo la capacidad de sustitución abolida. Entonces, como no puedo sustituir a la persona amada que se fue, y esto es una genialidad de Freud, me identifico con ella. Me transformo en la persona que se fue. Entonces, la persona no se fue. ¿Pueden entender lo maravilloso que es esto? Entonces, ¿qué hago ahora cuando yo estoy identificado con la persona? Puede llegar a suicidarse. Puede llegar a suicidarse porque no es a él a quien mata, sino que es a la persona amada que lo ha abandonado. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Los descubrimientos de Freud. Los descubrimientos de Freud y las enseñanzas que Menaza también nos transmite para poder leer a Freud. Pero me hacía pensar lo estúpido que es el ser humano, perdón por esta aserción. Pero en el sentido como en este tiempo, ya con esa producción científica y esos descubrimientos tan valiosos para la salud. Y sin embargo, se sigue habiendo, utilizando y sigue habiendo otras disciplinas que niegan el inconsciente y que niegan este saber sobre el humano. Y que siguen proponiendo, para la depresión, que sabemos que es una enfermedad muy grave, que tiene tratamiento. Siguen proponiendo psicofármacos, siguen proponiendo que hablar es suficiente para curarse. Es que hay para todos los gustos, Elena. Cada ser humano va a encontrar la solución según su deseo. Hay que entender que hay personas que desean eso que están viviendo y poder aceptarlo. Del mismo modo que yo tengo que hacer un trabajo para poder soportar o poder aceptar, más bien, mi maldad, mi egoísmo, mi racismo. Todos esos rasgos que también me definen como ser humano. Tengo que poder aceptar que el otro, que hay otros y que cada uno ha elegido una cosa diferente a mí. Que incluso no tiene nada que ver conmigo, aunque me diga, a mí me pasa lo mismo. Que no, que no se puede. Es imposible. Cada uno vive las cosas de una manera particular. Y eso es lo interesante. Porque imagínense, si a todos nos gusta hacer lo mismo. Que es lo que nos quieren hacer creer. Que a todos nos gusta la playa, que a todos nos gustan las vacaciones. Y cuando dicen que no te gustan las vacaciones, dicen, ¡qué rara! Pero ¿por qué? No sé qué, no sé cuánto. ¿No? Es decir, que es como... ¿A ti no te gustan las vacaciones? Por supuesto, de vez en cuando, ¿cómo no? Pero porque tengo múltiples gustos y que también me gustan las vacaciones. Pero tuve que aprender. Tuve que aprender a que me gustase las vacaciones. Porque si no, no, era una cosa que no... Ahora se acercan las vacaciones. Ah, es cierto, viste, que no han caído. Tenemos que ir preparando a nuestros oyentes y a nosotras también. Porque tenemos que buscar un sustitutivo. Porque ustedes tenéis todos los vídeos ahí en YouTube que podéis escuchar cuando queráis. Tenéis el canal de Elena Trojillo, donde hay un montón de conferencias y de material para escuchar. Así, para seguir teniendo esas frases que nos pueden interrogar sobre nosotros mismos y que nos hacen bien porque uno de repente se sorprende y dice, ¡Ah, mira lo que ha dicho! Y entonces uno, claro. Pero eso hay que saber, y eso es muy importante, hay que saber que son también un poco pajas mentales. Es decir, ¿las mías? No. Lo que cuando te escuchamos, después cómo nos pensamos. Ah, sí, que uno se cree que se ahorra la sesión de psicoanálisis con escuchar el programita. Pero yo creo que no es una cuestión de ahorrarse o no ahorrarse. Es que hay un cierto goce en eso, en esa manera. En esa manera de intentar lo que se llama el autoanálisis, que es imposible. Bueno, pero que es una manera de gozar. Es decir, que ahí hay un goce que uno piensa que se encuentra que no necesita al otro. ¡Guay! Yo no necesito al otro. Me puede autoanalizar. Y como una fiesta, una satisfacción. Veinte años después uno se da cuenta de que perdió un montón de tiempo y reconoce que necesitaba. Bueno, que necesitar también depende. ¿Por qué entonces necesitar? Porque yo quiero tener múltiples tipos de goce. ¿Puedo saber gozar o aprender a gozar? Uno necesita al otro para ser un humano. Bueno, pero que eso no es una obligación. No vamos a humanizar a toda la población. Digo, no vamos a humanizar en el sentido que la humanidad nunca va a ser humanizada en su conjunto. Que no se puede. Pero lo que sí se puede, y es lo que nos corresponde a nosotros como psicoanalistas, es decir, ir humanizando a la gente que se acerca al psicoanálisis. Claro, nosotras nos podemos ocupar de humanizarnos nosotras, de mantener ese trabajo para no caernos de ahí. Y luego estamos dispuestas para trabajar para aquel que solicite también conquistar un otro grado de civilización, conocer sus procesos psíquicos inconscientes y de alguna manera crear otro lado para ver las cosas. La posibilidad de que uno no tenga que encerrarse en defender lo que son opiniones. Entonces, claro, claro, poder hacer la diferencia entre lo que es una opinión y lo que es un ser humano. Porque, claro, lo que nos viene también en todos los escritos ahí de amenaza, lo que viene a mostrarnos es que, no, dice que todos estamos deprimidos. Es decir, que pensar que, claro, después la medicina va a poner un porcentaje, pero es que el 80% de la población mundial está deprimida. Hoy venía en un diario nacional. Bueno, yo digo mis cifras así inventándolos ahí en tontura. Pero hoy venía en un diario nacional algunas entrevistas a algunos escritores o artistas que afirmaban haber estado deprimidos y haber salido de la depresión. Pero permítanme, permíteme, Clemence, criticar en cierta medida... Que parece que no la dejó criticar. Criticar en cierta medida, bueno, primero la perniciosidad de esas publicaciones donde se habla de tratamientos para la depresión y no se dice cuáles. Es decir, como si la gente lo tuviera chupado, como si tener depresión fuera... ¡Uy, esto está chupado! Ya sé la solución. Cuando la gente no está entrando en el tratamiento adecuado. Cuando la mayoría de las personas que buscan ayuda reciben medicación. Y sabemos que la medicación llega en muchos casos a generar consecuencias fatales. Por otro lado, decir que hablar cura. Cuando Freud ya indicó hablar bajo la transferencia psicoanalítica y unas determinadas condiciones que permitan que esa interpretación produzca unos efectos determinados en la persona. Entonces... Claro que hablar hace bien. Sí. En todos los casos hablar hace bien. Pero para curarse hace falta un profesional. Claro. Entonces, por eso, hablar con seriedad. Cuando con otras materias se habla con otra seriedad y con la... Como Freud decía, dice, cualquier persona se cree psicólogo simplemente por el hecho de tener mente. No. Y eso es como si una niñera te dijera que tiene experiencia porque ella fue una niña. Tú dirías, pero ¿qué me cuentas? Bueno, pues con el campo psicológico pasa eso. Pues nosotros que somos profesionales, que nos dedicamos a defender y a trabajar para la salud de las personas y que además tenemos ese compromiso para los años futuros, no podemos quedarnos calladitos viendo cómo se atentan los derechos de las personas. Que no les engañen. La depresión es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave y que tiene solución, pero tiene que ir a un profesional que trabaje lo psíquico. Y lo que decía es que era muy interesante, ¿no? De esos artículos ahí en el periódico donde decían que había, justamente, que pensaban que estaban curados de la depresión. Porque tuvieron bajones en la depresión donde ya no podían hacer nada. Y ahora, ¿cómo pueden volver a una cierta actividad? Se dicen curados, pero no están curados. Siguen tristes. Siguen tristes. Entonces, hacen un poco de cosas. Ya han podido volver a actuar, a hacer cosas ahí en la realidad. Pero siguen tristes. Porque la depresión no se cura ni con el tiempo, no se cura ni con los fármacos, ni se cura con un viaje de vacaciones. Entonces, hay que realmente hacer un proceso. Es decir, que lo que nos viene ahí a decir, que hemos leído antes, es que hay que sustituir. Hay algo que se ha muerto en nosotros, que muchas veces no sabemos ni quién es, ni lo que es. Porque a veces es una idea. Una idea que se ha muerto en mí, y con la cual estoy yo luchando. Me estoy peleando con esa idea. Y eso es mi tristeza, porque solamente convivo con esa pérdida. Entonces, eso da una tristeza. Y entonces, me impide respirar correctamente y aprovecharme todo el oxígeno que está a mi disposición para la vida. En ese sentido, es muy grave la depresión y que el psicoanálisis actualmente es el único instrumento que cura la depresión. Nuestra distreza interna. Vamos a llamarla la melancolía. Cuando pensamos que en el pasado hubo algo mejor, que en el presente, cuando el pasado no existe. Lo que yo vivo es lo que importa. Lo que yo estoy viviendo ahora, el pasado, ¿cómo voy a pensar? Eso es un pensamiento de un deprimido. Pensar que en el pasado hubo algo mejor. Le recomendamos que llame al teléfono 915596436. Esto es Publicidad. Consulta de Psicoanálisis Grupo Cero en Madrid. Y atención psicoanalítica online para todo el mundo. Consulte a los profesionales. No sufra. Comience su psicoanálisis. Y nos pueden escribir a la sexualidadfemeninarradio.gmail.com Hasta el próximo día. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!